Dimitri Vivol acepta que en una pelea de revancha va a salir defensivo, va a usar más su juego de pies y que sin duda alguna va a contragolpear más y a soltar más las manos y que incluso buscaría meterle más presión a Artur Vetterbiet y es que en una reciente entrevista Dimitri Vivol reveló lo que sería su plan de pelea para una pelea de revancha contra Artur Vetterbiet en un futuro le preguntaron a Dimitri Vivol que mejorarías en tu próxima pelea de revancha contra Artur Vetterbiet a lo que comentó Vivol yo puedo agregar más golpes, puedo agregar más movimientos, puedo agregar más precisión también ¿Sabes? Vetterbiet no es ese peleador que conoces en el boxeo ¿Cómo explicarlo? Vetterbiet es fuerte, con él debes boxear, con un peleador con pegada debes boxear en las clases de boxeo en el gimnasio es la primera lección que te dan si ves que el peleador es un pegador debes boxearlo, si ves que el peleador es muy hábil y está boxeando mucho debes presionarlo básicamente le preguntaron a Vivol pero que harías para que los jueces tuvieran otra visión distinta en una pelea de revancha comentó Vivol, los jueces tienen opiniones subjetivas, algunos pueden ver la aparición que pone un peleador algunas personas pueden ver golpes más limpios, simplemente ambos hicimos un buen trabajo yo hice el mío y Vetterbiet hizo el suyo, pero puedo mejorar y hacer más mi trabajo para estar en la escala más arriba debemos estar de acuerdo en que Vetterbiet es el hombre más fuerte de la división pero eso no significa que sea el mejor, podemos lidiar con eso boxeando por eso es que amo este deporte, le preguntaron a Vivol, que buscarías mejorar en concreto en esta pelea mucha gente siente que tú hiciste lo suficiente para ganar esta pelea a lo que comentó Vivol, quiero mejorar más con mis movimientos no me moví lo suficiente, sentí que tenía que moverme más tuve que contraatacar más, soltar más golpes, necesito agregar algunos movimientos tuve que contraatacar más, realmente sentí que en algunos momentos de la pelea pude soltar más golpes, pero creo que fui muy cauteloso resaltando Dimitri Vivol que en una pelea de revancha no será tan cauteloso y que buscará de una u otra manera meter más presión, moverse más contra golpear a Arthur Vetterbiet y tal vez así llevarse la victoria